Adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos de Adultosmayores.online? El día de hoy nos congratula informarles que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó el día de hoy que el importe de la pensión del bienestar aumenta a 2,700 pesos bimestrales. No te quedes con las ganas de conocer toda la información, misma que te dejamos a continuación. Nos vemos hasta la próxima. Buenos días. Ánimo. Bueno, termina la semana. Vamos a iniciar hoy una gira. Vamos a Nayarit y a Sinaloa. Vamos a salir temprano. Por eso no vamos a extendernos mucho este día. Pero sí es importante que se conozca que ya inició la dispersión de recursos para pagar las pensiones a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Ya es el último pago del año, es el bimestre, noviembre, diciembre. Y Javier May, secretario de Bienestar, y Arianna Montiel, subsecretaria, van a informarles sobre estos dos programas que están ya por concluir. Esperemos que para finales del mes ya se hayan entregado todos los apoyos a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Estamos hablando de pensiones para ocho millones de adultos mayores y cerca de un millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad. Entonces, Javier May va a explicar y Arianna Montiel. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañera Arianna. Si nos apoyan con la primera lámina, por favor. Vamos a presentar los avances de cómo vamos en el programa de adulto mayor y personas, niñas y niños con discapacidad. La que sigue, por favor. Son ocho millones veinticinco mil quinientos ochenta y siete adultos mayores que reciben esta pensión, que es un derecho, y novecientas noventa y seis mil novecientas ochenta y seis niñas y niños con discapacidad. Así están distribuidos en los estados y suman en total en el tema de adultos mayores ocho millones veinticinco mil quinientos ochenta y siete y novecientas noventa y seis mil novecientas ochenta y seis niñas y niños con discapacidad. La inversión en adulto mayor son ciento veintinueve mil quinientos millones de pesos y novecientas noventa y seis mil novecientas ochenta y seis niñas y niños con discapacidad, doce mil cuatrocientos millones de pesos. Este es el total, ¿no?, nueve millones veintidós mil quinientos setenta y tres derechohabientes. ¿Continuamos? Este es lo que se… Así fue el operativo de este año por el tema de la pandemia. En enero y febrero se dio el primer pago de dos mil seiscientos veinte pesos. Marzo y abril ya en la pandemia, por indicaciones del presidente, se pagaron dos bimestres, cinco mil doscientos cuarenta. Julio y agosto y septiembre y octubre igual fueron juntos dos bimestres de cinco mil doscientos cuarenta. Y ya estamos ahorita en el último bimestre de dos mil seiscientos veinte. Esto es lo que recibe un derecho al diente, un adulto mayor al año, quince mil setecientos veinte pesos. Y un niño o niña con discapacidad igual recibe esta misma cantidad. Si me permite, presidente, le dejo la palabra a la secretaria Arianna Montiel. Con el permiso del señor presidente y del secretario de Bienestar, Javier May. Vamos a informar cómo vamos a… Estamos trabajando ya en este operativo para los meses de noviembre y diciembre. Adelante. El día tres de noviembre se realizó el pago a través de dispersión bancaria, como el señor presidente lo ha instruido, directamente de la Tesorería de la Federación a la tarjeta del derecho al diente. Y esa dispersión ya quedó concluida para quien tiene tarjeta bancaria. Para quien cobra en operativo de pago a través de mesas de atención en las comunidades o de las ventanillas de telégrafos de México, el periodo de pago va a ser entre el 3 de noviembre y el 30 de noviembre. Adelante. ¿Cuánto vamos a pagar en este bimestre, noviembre-diciembre? Vamos a cubrir ya arriba de nueve millones de derechohabientes entre ambas pensiones y estaremos dispersando 26 mil 500 millones de pesos. En el esquema bancario ya dispersamos a 5 millones 186 mil derechohabientes, que significan 15 mil millones de pesos a través de la dispersión bancaria. Adelante. De esta manera pueden los derechohabientes identificar en su estado de cuenta o en la consulta en el cajero automático, en donde está su depósito. Pensión Bienestar, noviembre-diciembre 2020. Adelante. El pago en el operativo, lo que llevamos a través de mesas de atención a las comunidades y el pago también en ventanilla de telecom, son 3 millones 835 mil derechohabientes que cobran en este modelo, por eso es tan importante la construcción de los bancos del bienestar y estaremos dispersando 11 mil 500 millones de pesos bajo este modelo de operación. Adelante. En los días 3, 4 y 5 de noviembre, lo que va del operativo, hemos dispersado a 315 mil derechohabientes y representan 827 millones de pesos, es lo que hasta ahora llevamos de avance de este operativo. Bueno, aquí están las mesas de pago. Adelante. Gracias de cómo hacemos este trabajo en campo. Adelante. Y bueno, vamos a comentar sobre el incremento de la pensión, cómo ha venido evolucionando en 2018. En el gobierno anterior se entregaban 1.160 pesos a los entonces beneficiarios. A partir del 2019 y en cumplimiento del compromiso que el señor presidente hizo a lo largo del movimiento que dirigió, 2 mil 550 pesos fue el incremento al que llegó en 2019 y en este año 2020 estamos en 2 mil 620, este incremento, como ya se ha comentado, las pensiones tendrán un incremento inflacionario que permita mantener el valor de la pensión y para el 2021, bajo la misma instrucción del señor presidente, la pensión será de 2 mil 700 pesos el bimestre. De tal manera que nuestros adultos mayores y personas con discapacidad recibirán este monto para el próximo año. Es cuanto, señor presidente.